¿Le copiaste escudería? ¿Por qué no te cae bien Jim Carz? ¿Qué onda familia de Custom México? Pues hoy tenemos a un invitado especial aquí en casa viene Enrique Zame, director y fundador de Zame D'Wheels y hoy lo vamos a poner a prueba, va a ser el tag de 100 preguntas en 50... no va ¡Que me lo estapóngale cero! de 100 preguntas en 5 minutos, eso se va a poner muy bueno así es que bienvenidos a otro nuevo video de Custom México ¿Qué onda amigo? ¿Estás nervioso? No Mira de acá, seguro Sí Bueno, escogimos 100 preguntas de todas las que nos enviaron y se pusieron tensos algunos, algunas muy ligeras Cuando tú nos digas que estás listo, comenzamos ¡Listo! Dale, ¿tendrás más diseños de reines a futuro? Sí ¿Vas a contestar las preguntas? ¡Claro! ¿Por qué ciertos Hot Wheels los fabricantes ponen unos años y luego los dejan de fabricar? Por los moldes ¿Qué consejo le das a alguien que va iniciando en los Hot Wheels? Que está haciendo algo muy bueno ¿Regalarías ventas a un customizador principiante que va empezando que no tiene casa pero sí Hot Wheels? No ¿De los customizadores de altos escala de México? ¿Admiras aparte de tu buen amigo Toño a alguien más? Aparte de Toño a Gerardo Canchola de Michoacán ¿Cuál es tu comida favorita? El ramen ¿El secreto más grande que tienes? Veinte minutos después ¿El secreto más grande que tienes? ¿Puedes hacerlo de una vez? Se me terminaron los carteles Muchos Carlos Martínez ¿Te casarías conmigo? No ¡Chale! Brenda Herrera ¿Harías un trío? Sí Vejavir Rodríguez ¿Playa Bosques? Ah, Bosque ¿Sacarás modelos de llantas tipo Alloy Wheels? No A Summit Wheels solo le hace falta letras en las gomas ¿Para cuándo? Pronto Aparte de la pasión que tienes por los Hot Wheels ¿Tienes otra pasión? Me gustan las camionetas ¿Habrá algún modelo parecido a BBS en Summit Wheels? No lo sé porque no lo conozco Al 100 ¿Cuándo tendrás llantas grandes y... ¿Cuándo tendrás llantas grandes atrás y chicas de frente? Mayo 2020 ¿Por qué no te cae bien Jim Car? Sí me cae bien Si podías diseñar un Hot Wheels ¿Qué nombre le pondrías? Two Wheels ¿Cuánto cuesta un... ¿Cuánto cuestan las llantas de Summit Wheels las 4? 60 pesos del set Eso pregúntate Bueno ¿Vale la pena restaurar una pieza rara del antaño? Depende ¿En dónde se fabrican las llantas de Summit Wheels? En Asia ¿Para cuándo salen más modelos de llantas? Pronto ¿Qué opinas de los acaparadores del país? No tengo opinión ¿Por qué... ¿Por qué tienes de amante a Eric Escobar? Princesa ¿Qué te pasó? No lo tengo de amante ¿Cuál es la mejor pieza que te has encontrado en la tienda? Un carro firmado por Nathan Prock en la tarjeta, dentro de la tarjeta Ricardo Hernández, ¿tienes novia? Sí Lucas Martínez, ¿tienes novio? No ¿Te has enamorado? Sí ¿Qué ha sido lo más emocionante que te ha pasado en este año? En este año... Ver esto ¿Qué piensas de las personas que le dicen infantil a los que coleccionan coches? ¿Qué tienen su opinión? Hola amigo, buenas tardes, ¿cómo estás? Ludos, me preguntas ¿Cuál fue tu primer auto y cuánto llevas coleccionando? Mi primer auto fue un... Mi primer auto fue... Ya me confundí con esa pregunta Pero mi primer auto fue una Mitsubishi... No, es que es chiquito Ajá Mi primer auto fue... Dos mil años más tarde No lo recuerdo, pero seguramente fue una Hummer Me gustan mucho las Hummer ¿Adentro o afuera? Y me refiero a los coches ¿Afuera? Para considerar a un coche vintage, ¿cuántos años tomas en cuenta? Unos 20 Sí Pero que sean 5 minutos, no más Ok ¿Cuánto es lo máximo que has pagado por una pieza? ¿100 dólares? ¿Podrías... ¿Pondrías una tienda física? Sí Soy acaparador con contactos de matereros Tengo unas piezas que te gustaría ¿Las quieres comprar? No ¿Las cosas que venden en Summit Wheels son con envío internacional? Sí pueden ser con envío internacional ¿A qué edad perdiste tu virginidad? A los 21 ¿Cuántos hijos quieres tener? Como 3 El valiente Salomón, ¿tu mayor miedo? Que mi mente deje de funcionar Ángel Fonseca, ¿crees un dios? Sí Fernando Rivera, ¿has puesto el cuerno? No Sergio Ceballos, ¿tatuajes? Todavía no ¿Te gustaría ser famoso? Sí ¿Crees en la suerte? Sí, pero mientras más trabajo, más suerte tengo ¿Te arrepientes de algo? Sí ¿Mayor inseguridad? Que mi mente deje de funcionar ¿Qué comprarías con un millón de dólares? Invertiría... Plantaría muchísimos bosques E invertiría lo demás en salud En investigación para vacunas Y también haría moldes Jorge Arbello ¿Con cuál te quedas? DeLorean, Generali o Batimóvil Generali El mismo ¿Cuál es tu DeLorean, Generali o Batimóvil? DeLorean ¿Crees que un customizador podría ser reconocido mundialmente y ser uno de los diseñadores oficiales dentro de la industria de la autoscala? Saludos Claro Carlos Castillo Amlo o Peña Peña Miguel Cruz, ¿caro favorito? F-150 ¿Cast favorito? El casting favorito yo diría que es la... Pregunta Los Mustang Me gustan los Mustang En Hot Wheels y las Hummer ¿Por qué te dedicas a las llantas de Hot Wheels? Porque me encantan los autos y me fascinan los autos a escala ¿Cambiarías algo de tu físico? No ¿Qué le dirías a tu yo de hace 10 años? Sigue así ¿Quién es la persona más importante en tu vida? Dios ¿País favorito? México ¿China o Indonesia? China ¿Qué es lo que más valoras de una amistad? La lealtad ¿Diseñador favorito? Chipfus ¿Customizador favorito? Toño Dalba Eric o Toño? Toño ¿Bruce Pascal o Matt Hunter? Bruce Pascal ¿En qué trabajas? Hago ruedas para autos escala ¿Qué estudiaste? Creación y desarrollo de empresas ¿Creías que los mismos coleccionistas provocan el acapare? Sí ¿Puedo hacer la primera pregunta? Claro ¿Garduño o JJ? JJ ¿Tienes una relación abierta? No, no creo ¿Besarías a Toño? No A Sergio sí ¿Te gusta el porno? Sí Es un cerdo degenerado ¿Para cuándo los lobos en las llantas? Pronto ¿Te gustan los carros clásicos? Claro ¿Tu clásico favorito? El... Yo y Riviera del 71 ¿Cuántos años tienes? 26 ¿Has perdido amistades por envidia? Sí ¿Por qué no hay llantas y otro producto? Porque me encantan las llantas Tequila mezcal Tequila ¿De dónde eres? De Guadalajara ¿Tienes un talento raro? Sí, puedo hacer que libre mi mano ¿Tiene aplicaciones? Tiene aplicaciones ¿Felícula favorita? Ángeles y demonios ¿Gato o perro? Perro ¿Hotwins favorito? Hotwins favorito Me gustan los Ferraris ¿Cómo es tu relación con Eric Escobar? Era mejor antes de que yo hiciera llantas ¿Para cuándo sacarías llantas para que sean tipo camioneta? 2020 ¿Cuándo llegan los progresivos? Mayo 2020 ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere iniciar en el custom? Que le siga, que lo está haciendo bien y que vea custom México ¿Coleccionas algo? Autos a escala ¿Auto o camioneta? Camioneta ¿Bebida favorita? Tequila ¿Sueño frustrado? ¿Sueño frustrado? Volar ¿Quién es tu ejemplo a seguir? Mi mamá ¿Le copiaste a escudería? No ¿Género musical favorito? Rock ¿Hasta dónde crees que pueden llegar tus llantas? Hasta Hasta el infinito y más allá Aquí se termina la cien preguntas amigo Te rifaste ¿Todo bien? Todo excelente, excelente ¿Algo que quieras De las preguntas algo que quieras decir? ¿De las preguntas algo que quieras decir? Eh, no No, nada Al contrario, gracias a cada uno de ustedes que anotó acá las preguntas Bueno familia, espero que les haya gustado el video Recuerden, llantas próximamente Vamos a darle Dije que respiro un poquito porque fue muy rápido Sí Espero que les haya gustado el video No olviden suscribirse al canal Darle like Ativar la campanita de notificaciones Y todo ese rollo Nos vemos pronto En otro nuevo video Gracias amigo ¿Qué tal te haces? Gracias De maravilla, de maravilla Gracias por invitarme acá a la sesión de 100 preguntas Nos vemos pronto en otro nuevo video Inscríbanme aquí Si quieren también Sergio Pase por esto Escríbanlo aquí abajo Los quiero Bye ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.